Me parece interesante dejar ingresar gratis al evento, puesto que es algo de inclusión cultural y significa mucho para muchas personas poder venir y que estos espacios sean abiertos al público. La entrada gratuita abre muchas puertas para las personas que a veces no tienen los recursos o el tiempo para hacerlo. Es súper bacano que los jóvenes o los artistas o la gente de Bogotá puedan entrar hoy viernes después de las 6 de la tarde, de manera gratuita, genial, disfrutar lo que en el día no se puede hacer porque están trabajando, porque están estudiando. Invitadísimos a todos para las próximas ediciones de la Filbo.